¡Perdona a tu pueblo, Señor! ¡Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor! No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Sí, damos gracias al Señor por habernos confundido. En este viernes de valores, respetamos los diacruces de nuestros calles y de nuestra parroquia, y de nuestros a diacruces a nivel de la parroquia. Todas las propias oportunidades son los que nos ayuden y apoyen en este camino al salvaje. Todos, hoy es el mío, me arrepiento de haber confundido, porque él es infinitamente bueno. Padeciste por mí, y adorando la cruz. Te amo con todo mi corazón, y prometo nunca más volver a pecar. Amén. A la Santísima Señora, en este viernes de valores, Dios tu sangre, Reina y Madre, Madre de mi Señor y Jordi, a ti la cultura y esperanza nuestra. Dios tu sangre, a ti clamamos los discerrados hijos de Eva, a ti suspiramos y mireando en nuestro valle de lágrima. Ea, pues, Señora, regada nuestra, duele a nosotros y se escuchamos y se discordió. Y después, en este desvierro, muestranos a Jesús. Dios tu bendito de tu vientre, o crevente, o piadosa, o dulce de María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Vamos, gracias a todos por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.